La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, se ha mostrado exultante al hacer balance de la programación navideña organizada por el Ayuntamiento de Huelva, asegurando que la participación de los onubenses, la respuesta obtenida en cada convocatoria y el ambiente de alegría que se ha vivido en las calles de la ciudad es para ella el verdadero éxito de un trabajo en el que se han involucrado no solo su equipo de gobierno, sino también muchas empresas y entidades de la ciudad. Que según me dice la policía, el día de la cabalgata es el día que más asistencia de público ha habido de la historia de las cabalgatas y el día de la venida de los reyes por el puerto, pues es una novedad porque nunca vinieron los reyes a camello y en barco y ha sido pues quizá la nota que hace más diferente a los actos. Después ha habido muchas actividades por las distintas barriadas y también han tenido mucha asistencia. También sabéis que las zambombas las hemos hecho este año uniendo por hermandades y colectivos y por todos los barrios de la ciudad y también yo creo que han salido muy bien. El día más mágico del año no solo se vivió a lo grande en la capital, sino también en muchos municipios de la provincia, como Palos de la Frontera, Muguer, San Juan e Higuera de la Sierra. Localidades donde estas fiestas navideñas han llenado de magia cada uno de sus rincones y han repartido ilusión y alegría a los más pequeños con cada una de las actividades que se han ido desarrollando durante el periodo de las fiestas. En Palos de la Frontera podríamos destacar la Gala de Mayores y la pista de patinaje sobre hielo, en Muguer la Gran Burrada y la fiesta de ensayo de fin de año, en San Juan el desfile del Gran Vizir y la visita de sus majestades los Reyes Magos de Oriente a la residencia San Joaquín y Santana y en Higuera su espectacular representación de escenas bíblicas y móviles en su cabalgata de reyes. Con todos estos momentos vividos cerramos el 2023 y damos la bienvenida a otro exitoso y mágico 2024. Desde aquí, Teleonuba. Teleonuba.